Go, 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 yeah, I'm in, yeah, I'm in, yeah, I'm in, yeah. Se se choque pa'l mundo. Dice. Go, go, como se dice, esta noche te rato pa' la pista de rehén. Antes pensaba en fucking, pero ahora quien se enciende. Y vamos a la diáfora, formamos el retorno. La mujer se le tiene, traigan la voz, ella también se le tiene. Querían helarse, se le tiene. Tenemos la ley de presidia, policía, abriéndose. Esta rumba está a todos dar, regalan la voz de ella que nos vamos a parar. Ey, esta rumba está a todos dar, saquen la campana. La rumba la tengo arriba, la rumba la tengo arriba. La rumba la tengo arriba. la rumba Esta rumba está, a todos dar, regalamos ustedes que nos vamos a parar, esta rumba está, a todos dar, saquen la campana y el timbal. La rumba la tengo arriba, 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 la rumba la tengo arriba. La rumba me llama, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.